What do you want? ¿Qué es lo que quieres? I want a piece of cake. Yo quiero un pedazo de pastel. Will we have fun at the party? We will have fun at the party. ¿Nos divertiremos en la fiesta? Yes, we will have fun. Sí, nosotros tendremos diversión. ¿Él podría cuidar el regalo? Sí, él está cuidando el regalo. Sí, él está cuidando el regalo. ¡Gracias! Gracias por ver el video